...competencia contraria. Entonces la verdad es que pensaba que íbamos a... Bueno, no sabía si íbamos a llegar nosotros, porque estábamos por aquí cerca, pero era intimidatorio. Entonces, bueno, me felicito porque la sala esté así de concurrida y luego ya saben, además, que esto se cuelga como los podcasts. Yo cada vez que oigo uno de mis programas de radio favoritos y me queda a tal hora y dicen, no, luego lo puedo oír. Bueno, esto también para los que ahora no lo están viendo en directo, resulta que luego quedará. Bueno, pues ya saben lo que dice en el refrán de que no hay dos sin tres y no solo porque el primer formato eran dos intervinientes y ahora lo hemos ampliado para dar más juego, sino porque tenemos el inmenso placer de presentar la tercera edición de Ideas de Cine y Cine con Ideas, cosa que, bueno, pues hace cuatro años nos hubiera parecido una cosa quimérica y aquí estamos, ¿no? O sea, que igual dentro de treinta años alguien que no seré yo, ¿verdad?, pues diga que esto ha llegado a no sé qué edición. Bueno, eso es una cosa que hacemos, lo siento, pero estos protocolos hay que saldarlos. Pues Checho Usín, desde Llobernance, Antonio Casado, que está por ahí detrás, siempre se pone el último de la fila, no sé por qué, desde la Universidad del París Vasco, María Luisa Valenciaga desde aquí, desde el museo, y yo mismo, Roberto Aramayo, desde el Instituto de Filosofía del CSIC. Y, bueno, pues como he dicho antes, los vídeos de las sesiones anteriores están disponibles en la página del museo, igual que lo estarán, si dan su permiso los intervinientes, los de este año. Bueno, esto por lo que se refiere al ciclo. Después, en esta edición, nos pareció odio que el hecho inexcusable de que Donosti sea la capital europea este año, pues nos impelía hablar sobre Europa. Entonces, el tema de Europa y el cine estaba claro, luego ya fingimos esto del rato de Europa, que no es muy original, porque ya viene de la mitología griega, pero nos parecía que el mito tenía sentido invocarlo en unos tiempos en donde, bueno, pues el proyecto político de Europa, no sé si está secuestrado por Zeus, puede que sí, si convenimos que la nueva diosa es la economía, pues tendríamos la equivalencia completa. Pero, ciertamente, el proyecto político de Europa está lastrado, ¿no? Cuanto menos por unos intereses financieros que parece que poco tienen que ver con los intereses de los ciudadanos europeos, porque algunos tenemos la idea, quizá no equivocada del todo, de que si Europa tiene que ser algo, o debería ser algo, debería ser aquello que une a sus pueblos, sería su cultura. Una cosa que le define, respecto a otras asociaciones políticas, que es su carácter plurilingüe, de esto sabemos mucho por estos lados, ¿verdad? Y, bueno, hay otros lugares en donde, justamente, el monolingüismo es la característica de las barras y las estrellas, pero aquí no. Y en esa urdimbre cultural que debería ser Europa, algunos estamos convencidos de que cosas tales como el cine, fíjense, y la filosofía, por ejemplo, pues tenían un papel estelar en esa Europa política. Yo siempre recuerdo, así en las charlas de café, y ahora que me dan ocasión de decirlo en público, pues también, de que esto no es algo meramente posible, o sea, se está haciendo, aquí sobre todo podemos conectar el canal arte, los que habitamos por Endaya, pero aquí mismo en Donosti también, que es un canal público, que es un canal franco-alemán, y yo siempre me pregunto, cuando se hicieron aquí estudios, meses suros, sobre cómo podría ser una televisión pública de calidad, y decía, caramba, ¿y por qué no copiar o sumarse a lo obvio, que son iniciativas como esta? Bueno, yo no lo entiendo, pero ciertamente, proyectos como el de Canal Arte, pues creo que hacen más por la Unión Europea que muchas otras cosas. Bastaría copiarlo o sumarse, como digo. Bueno, luego estas conferencias suelen tener un pandán con las exposiciones que se hacen en el Museo de Sant Elmo, no en manos de nuestra sede, y este año, la segunda mesa, como he dicho, la primera mesa que es la que nos ocupa, está volcada a Europa por la capitalidad cultural de Nostierra. Este año hay una exposición que todos ustedes pueden visitar, si no lo han hecho todavía, tan interesante como todas, sobre tratados de paz. Entonces, esto inspiró la mesa de mañana sobre filmar la guerra, filmar la paz, buena ocurrencia. Bueno, pues tal como el año pasado, hubo una exposición de Pasolini que hacía pandán con una mesa sobre la disidencia, cine y disidencia, donde no dejó de homenajearse a alguien que ha sido muy importante para el Instituto de Filosofía y para quienes habla, un filósofo español que se llama Javier Muerza, que acaba de cumplir 80 años ahora mismo y que popularizó algo así como un imperativo de la disidencia reformulando imperativos kantianos. Bueno, como digo, la exposición de este año de Tratados de Paz ha condicionado, vamos, ha inspirado la mesa de mañana, igual que la de Pasolini lo hizo con la de Cine y Disenso y el primer año, es decir, hace tres, la de Metropolis, de Friesland, ya saben, esa cinta que se encontró en Argentina, que era una cinta completa y que daba a entender la trama de la película, de Cine, pues no se entendía nada. La verdad es que que era un poco larga, pero bueno, al menos se entendía la trama, pues acompañó la mesa de ese año que dedicamos a Cine y Sociedad donde pudimos contar con la presencia de Victoria Camps, Amélio Balcárcelo o Manuel Cruz. Y la tercera mesa está dedicada a la música y al cine. Bueno, lo de la música y al cine ya no necesita ni de ninguna exposición ni de ninguna otra excusa, porque como decía Schopenhauer, autor que yo he dedicado algún minuto a traducir al castellano, pues la música, para Schopenhauer, pero yo creo que todos podemos convenir en esto, es el lenguaje más universal porque parece poder expresar las emociones de una forma más directa que otros. Y entonces, bueno, ¿qué les voy a decir del cine y la música? Las bandas sonoras están ahí, pero cuando el cine era mudo, pues no dejaba de haber música que acompañaba las exhibiciones de las películas y yo el año pasado estuve en la Bernale y tuve el placer de en el Fibre Palace asistir a un rastreno mundial de una película de Frislang en donde la Orquesta Filarmónica de Berlín interpretaba una banda sonora compuesta expresamente para esa película Muda que habían restaurado la Fundación Murnau y no sé cuántas instituciones de la República Federal Alemana que me hicieron pensar que que hay comparación con un país donde se cobre el 21% por ir al cine como si esto fuera tener un yate o un avión privado. Realmente, bueno, me hizo reflexionar sobre eso. Bueno, este año en esta mesa nos habíamos propuesto inicialmente bueno, esto no quita nada de los intervinientes sino, bueno, habíamos pensado en el abstracto ya saben ustedes que uno piensa en teoría y luego la práctica habíamos pensado en invitar a un político a un cineasta y a un filósofo. Bueno, esto por mil razones que no había nada de caso quizá porque pensábamos cosas bastante absurdas pues no pudo ser pero bueno, también compensa hay una ley de la compensación porque el año pasado en esta mesa de cine y disidencia donde podrían haber estado pues todos los aquí presentes porque conocen a Jever Muerza le quieren y podrían haber intervenido en la mesa de la disidencia pues tuvimos a dos cineastas entre ellos a David Trova y al director de la Filmoteca Vázquez entonces bueno pues este año para compensar que el año pasado tuvimos tanto cineasta pues tenemos tres filósofos que bueno también como es una especie en extinción pues hay que cuidarla y este año pues aquí tenemos a Julián Sauquillo que es algo así como un filósofo del derecho fíjense filósofo del derecho esto existe campeonático de filosofía del derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y que le encanta el cine y bueno ya verán ya verán luego porque se le ha invitado tenemos a Concha Roldán que es la directora del Instituto de Filosofía y ha sido investigadora principal de diversos proyectos sobre Europa ahora mismo también tiene está coordinando un proyecto sobre Europa y Latinoamérica y bueno pues tiene títulos sobrados para estar con nosotros y me parece ridículo tener que presentar a Javier Echeverría en su casa investigador de Iker Vázquez y que ha sido galardonado recientemente con el premio Euska y Cascuncha no sé si lo digo bien bueno todos ellos tomarán ahora la palabra no se preocupen yo ya me he caído en breve lo que pasa es que como moderador pues me corresponde decir algunas cosas generales para introducir el tema y a mí se me ocurre decirles tres cositas no tienen por qué hacerse eco ni mucho menos los intervinientes porque como digo son son tonterías ¿no? En 1911 fíjense es decir hace 105 años se fundaron simultáneamente los estudios cinematográficos de Babelsberg en los aledaños de Berlín y los de Hollywood que son más conocidos por muchas razones en Los Ángeles en la fárrica de sueños alemana que ahora claro pues ha perdido chance digamos en esta competición se rodaron películas de venidas míticas como hay nombres tan destacados quiero hacerlo porque es que además en la próxima de Berlín me ha resultado muy me ha dado muy mala impresión acaban de cerrar un café que lleva su nombre entonces bueno pues quiero recordar a Billy Wilder quiero recordar a Billy Wilder porque bueno le vemos películas tan curiosas como un 2-3 en donde uno ve a un Berlín del año 60 sin muro un Berlín que todavía no se había hecho el muro este que cae en el 89 bueno pues aquí en el año 60 no existía y Billy Wilder nos lo retrata o todos recordamos la película Irma la Dulce esos bajos fondos de París con ese humor impagable del autor del apartamento bueno el reflejo de una determinada Europa se veían películas de muy de muy diferente tenor como Olimpia mal que nos pese de Lee Riefenstahl no deja de ser a pesar de su trasfondo ideológico una película monumental y que desde luego refleja una época o la trilogía siento ser tan evidente tan obvio de Christoph Kislowski tres colores azul, blanco y rojo inspirada en la revolución francesa y cuya primera entrega se recuerdan pues también se hacía eco del himno nacional europeo y por poner un tercer ejemplo pues es algo que pude ver en la última Berlinale también ya ven que voy a la Berlinale igual que voy aquí al Tremalía Muerte en Sarajevo Muerte en Sarajevo que es una película compleja que nos intenta explicar nada menos que lo que pasó en los Balcanes hace nada y bueno también hace un siglo y pico bueno teníamos a Wahlberg teníamos a Hollywood y también estarían los estudios italianos de Cinecità inaugurados por un tal Mussolini en el 36 donde se hicieron superproducciones que todos recordamos como Puebadis o Benur pero para lo que nos interesa en esta mesa también se rodaron películas como Roma Ciudad Abierta o Alemania Año Cero de Roberto Rossellini El ladrón de mis inquietas de Viterio de Sica La dolce vita todos recordamos La fontana de Trevi antes de haber ido a Roma con esta película de Federico Fellini El gato pardo en fin hay memorables citas de esta obra de esta novela llevada al cine como Muerte en Venecia por Visconti y yo lo único que quería apuntar como moderador para que queden sin que se desarrolle es que para mi gusto tanto el expresionismo alemán como el neuronismo italiano la nouvelle back francesa el tris cinema inglés Dogma Bardem Berlanga o Buñuel han contribuido a configurar nuestra cosmovisión europea quizá tanto de muy otra manera como lo hayan podido hacer Maquiebelo Leibniz Hume Rousseau Can Nietzsche Ortega Ovidio Pero bueno como dije yo soy el moderador tengo que predicar con el ejemplo y ahora vamos a poder oír a los invitados a Concha en primer lugar a Julián en segundo a Javier en tercero que luego seguirán quitando la palabra espero y después podremos dar paso a todos ustedes Concha por favor Muy bien Buenas tardes pues es realmente un gusto para mí volver a esta ciudad maravillosa bueno aunque me haya recibido con la galerna mira hasta el micrófono lo recoge y muchas gracias también sobre todo a María Luisa Valenciaga y bueno al Museo de San Telmo por la acogida porque al resto de los organizadores pues digamos que los tengo más próximos en otros proyectos como ha dicho Roberto Rodríguez Aramayo pues mi proximidad es mayor a la filosofía que al cine me he dedicado sobre todo en los últimos años a investigar desde distintos puntos de vista lo que se podría llamar una posible idea es que hablo muy alto igual no una posible investigar lo que no no así después de lo que me ha contado lo local de la campandra esta me lo hice entonces o que bueno pues casi descanso ¿eh? sí, sí que tengo muchas gracias bueno gracias bueno ahora continúo comiendo el helado a ver qué tal así bueno a ver si rebobino digo investigar en torno a esa posible idea de Europa ya digo mi proximidad al cine ha sido sobre todo de espectadora apasionada más que de teórica de cine pero la la el intento de investigar esta idea de Europa en los proyectos ha estado siempre presidida por lo que ahora se ha dado en llamar la multidisciplinariedad o otros hablan de interdisciplinariedad a mí me gusta más hablar de multidisciplinariedad con lo cual nos hemos aproximado a esa idea de Europa desde distintos puntos de vista y en nuestros proyectos sí que ha habido algunos colegas que han hecho esta aproximación desde el cine ¿no? siguiendo un poco en la la introducción que ha hecho Roberto y como bueno lo que a mí me han dicho es que aquí hablamos nosotros un poco pero luego de lo que se trata es de interactuar entre todos y sobre todo con el público ¿no? a mí lo que me me interesaba plantearme en esta mesa titulada El rapto de Europa es si existe una forma o existe o mejor dicho existió lo voy a plantear en pasado una forma peculiar de hacer cine en Europa lo mismo que hay o podríamos decir mejor también en pasado hubo una determinada forma de hacer filosofía y lo planteo en pasado yo me voy a referir muy poco a ejemplos concretos de cine porque luego podemos volver sobre ello pero me voy a referir sobre todo a antes de los años 80 y 90 porque a mí me parece que hay una inflexión en la historia del cine que fue dejándose paulatinamente de hacerse cine de una determinada Europa que quizá aquí en esta mesa podemos discutir si era una forma más europea de hacer cine yo ahora voy a tirar algunos cabos de por qué sí o por qué no para que podamos discutir sobre ello y que justamente de la mano de una idea de Europa basada en el capital y basada en el mercantilismo sufrió la misma evolución el cine y la forma de hacer cine en Europa que el resto de otras disciplinas como también ha podido ser la filosofía es decir en un primer momento a mí me gustaría contraponer entonces la idea de una idiosincrasia digamos del cine europeo que a la vez sea compatible esto puede sonar a una paradoja pero me parece que es fundamental en ese cine europeo desde los primeros años 20 sobre todo el periodo de entreguerras y los años 50 hasta los años 70 fundamentalmente una idiosincrasia en ese cine pero de la mano de una complejidad a la que ya ha aludido también Roberto en los distintos países europeos una complejidad en las distintas formas de ser esos países una complejidad en las distintas lenguas y justamente este pluralismo él ha aludido al pluralismo lingüístico concretamente pero el pluralismo en general iría justamente en contra de la idea de ese pensamiento único que es lo que luego paulatinamente me parece que ha ido ganando la filosofía por una parte y también la forma digamos de hacer cine bueno esto no es tan drástico pero claro uno tiene que lanzar aquí unas tesis para poder discutir sobre ello si se responde entonces afirmativamente a esta pregunta de si existió una forma peculiar de hacer cine entonces habría que buscar cuál es esa idiosincrasia del cine europeo cuáles son esos puntos en común a pesar de la complejidad a pesar de la pluralidad de las distintas perspectivas podríamos decir desde un punto de vista laemniziano orteguiano y si como sugiere el título de la mesa hay algo esencial de esa cultura europea que se ha perdido a la hora de transmitirla en el cine si esto se vive como negativo habrá entonces que buscar estrategias para recuperarlo entonces nos encontraríamos ante la idea del cine estamos asistiendo a una reflexión creciente también en las asociaciones los directores de cine los los escritores de guiones los actores uniéndose digamos justamente para fomentar esa forma de hacer cine que tiene que ver esa es mi interpretación con eso idiosincrático que podía tener la cultura europea y que se puede perder por el hecho de querer hacer taquilla digamoslo así de vender películas de hacer películas que sean mucho más caras mucho más vistosas pero que pierdan y ahí ya voy a empezar a lanzar mi propuesta porque yo tampoco quería hablar mucho y veo que el tiempo se va luego podemos volver luego sobre las cosas si podemos hablar de un cine europeo con unas características en esta en estos periodos que he mencionado en los orígenes Roberto ha hablado del expresionismo alemán el boom que hubo en el cine alemán luego asistimos también a un boom en el cine italiano en el cine francés en fin cada digamos el cine español a través también de autores que has mencionado Viridiana de Buñuel por ejemplo entonces si esta forma de hacer cine se podría basar en una mirada introspectiva en una mirada problematizadora podemos decir una mirada desde los individuos podríamos decir que aunque se narren grandes historias se intenta hacer desde la mirada de determinados individuos que son los protagonistas porque también hay una forma un tanto heroica podemos llamarlo así de hacer ese cine europeo es decir mostrar ese individuo que luchando contra viento y marea consigue su objetivo digamos de hacer esa vida cotidiana que en el fondo puede coincidir con una gran historia yo recordaba también un tipo de películas como las de Bergman por ejemplo las primeras películas en blanco y negro el séptimo sello las fresas salvajes el manantial de la doncella pero también posteriores por ejemplo secretos de un matrimonio o sea esto me parece que sería un ejemplo arquetípico de lo que yo quiero definir aquí como problematizador es decir hacer un cine que a veces se ha dicho también un cine intelectual o sea llevar una de las de las primeras intentos que se hizo en el cine fue justamente llevar las novelas o llevar algunos ensayos también filosóficos al cine entonces esto es un poco esa primera idea que yo quería lanzar para la discusión una segunda que me parece importante y que enlaza también con la mesa que habrá mañana es el cine como apuesta política el cine también como un vehículo ideológico y aquí digo cobra un protagonismo obligado la guerra y en la historia del cine europeo justamente el momento de ascenso del nazismo es el que crea un momento culminante donde hay unos cineastas Roberto ha mencionado a Lenny Riefenstahl que se convierten de alguna forma en los ideólogos del fascismo y una gran mayoría de directores que se oponen a esa ideología y que son los que se exilian entonces otra idea que yo quería mencionar es cine europeo cine europeo hecho en Europa y cine hecho por directores europeos también actores en fin por gente digamos del cine que se han tenido que exiliar por una oposición digamos por tenerse que oponer a una ideología política que va o que iba en contra justamente de la idea de pluralidad de complejidad justamente que estaba latente en ese cine europeo que es el que a mí me gustaría recuperar y a su vez quería mencionar bueno Roberto ha mencionado ya algunos algunos directores Fritz Lang por ejemplo es un ejemplo de un austríaco que en un primer momento tiene su auge en Alemania él es judío y tiene que abandonar Alemania cuando digamos triunfa Hitler Hitler le intenta cooptar para que se convierta en ideólogo del nazismo pero con él no lo consigue y sin embargo pues sí que tuvo más éxito con Leni Riefenstahl que lo digo con mucha pena porque otro de los puntos que yo quería mencionar que ha sido característica del cine europeo ha sido la ausencia de mujeres directoras de cine salvo en ese momento justo la figura de Leni Riefenstahl que en su favor hay que decir que al lado de estas películas como Olimpia que es estéticamente es una belleza claro pero lo que quiere mostrar es esa perfección de la raza aria el triunfo de la voluntad o que es donde muestra justamente y defiende me estoy ya pasando el tiempo de la figura de Hitler pero a partir de los años 60 ella da un giro en su vida y se va a hacer fotografías a Sudán y hay una segunda parte digamos de su vida y de su obra que bajo el seudónimo de Elena Hanson me parece que es publica todas esas fotografías pero bueno esta era otra beta que yo quería mencionar esa ausencia de las mujeres no así como actrices por ejemplo la importancia de Marlene Dietrich se nos ocurría a todos cuando hablaba Roberto o en fin de alguna de muchas otras autoras perdón de muchas otras actrices también por ejemplo una Ana Magnani en el cine italiano en fin tenemos como Giulietta Massini en fin tenemos esos arquetipos de actrices pero no tanto de directoras de cine hasta los últimos años en los que van teniendo un poco más su espacio podemos preguntarnos tiene que ver esto por el dinero que cuesta producir una película tiene que ver esto por esa ausencia de las mujeres en todos los lugares también la ausencia en las historias de la filosofía por hacer la comparación entre entre cine y filosofía no es que no estén ocupándose de los temas es que no pasan digamos vamos a defenderlo en la vida pública y por otra parte apuntar también y ya brevemente luego podemos volver después en el coloquio sobre ello a esta idea de la apuesta política entonces también como resistencia hay un gran número de películas que aparecen yo creo que alguna se va a referir quizá Julián Sauquillo que tienen que que muestran dentro de o sea de la la idea de la guerra esa idea de resistencia de unas convicciones culturales que no se deben dejar digamos aplastar por el fascismo o que no se deben dejar aplastar por la dictadura y digo esto porque también en el mismo momento en que está el auge del nazismo es el auge del comunismo del surgimiento del comunismo en la vieja Europa es el momento de Rosa Lusenburgo por ejemplo de Trotsky que también eran judíos los dos hay que decirlo y esto lo apunto porque claro de la mano de esta resistencia política el ser judío en Europa jugó un papel importante el tener que irse de Alemania por ser judío jugó un papel importante de forma que se puede tirar también una una liana desde la idea del judaísmo una película fundamental fue justamente Shoah de Claude Lanzmann que la realizó en Francia ya en los años 70 esa larguísima película de ocho horas pero a mí se me ocurría pensar por ejemplo en el cine de Woody Allen podemos encontrar en el cine de alguien que quiere presentarse justamente desde el judaísmo algunos trazos de ese cine que estoy queriendo calificar como europeo culturalmente así con respecto al tema de Fritzland quería apuntar también algo que no suele subrayarse tanto y es la figura que tuvo su mujer que fue la que hizo el guión Thea von Habu entonces esto también es una idea interesante porque Fritzland era el cineasta pero los guiones solía escribirlos a medias o fundamentalmente era ella la que llevaba la voz cantante y luego publicaba sus novelas esto por cerrar el rizo con la presencia digamos de las mujeres de una manera más oculta en la historia del cine bueno tenía aquí ya otras ideas que enlazaban con esto cierro quizá diciendo que tampoco podemos olvidar que ese predominio o sea no queremos tampoco poner esa idea de cultura europea como algo absolutamente positivo frente a esta idea del nazismo o del o de la dictadura estaba pensando que esa es la idea que quería mencionar también en el cine que se hace en la Alemania del Este el cine que se hace en en las antiguas repúblicas socialistas soviéticas has mencionado a Eisenstein el famoso acorazado Potemkin que además es un un ejemplo estético fundamental aquellas escaleras de Odessa que todos tenemos presentes siempre en la memoria entonces sin embargo digo también hay un pozo que se puede criticar y es ese predominio de una cultura occidental blanca cristiana en fin todo esto aparece también en esas películas lo mismo que aparece en una filosofía digamos teñida con esto por la modernidad entonces bueno yo creo que con esto he lanzado algunas ideas para que ahora me la arrebatan mis colegas y todos ustedes y poder discutir y entonces acabo aquí muchas gracias a todos por asistir en este día tan inclemente y muchas gracias al Museo San Telmo por la invitación y a su representante a María Luisa y de luego al querido amigo Roberto Rodríguez Aramayo amigo de hace ya muchos años cuando Roberto Rodríguez Aramayo me lanzó el el cine el toro de intentar afrontar algún diagnóstico sobre Europa hoy a través del cine me planteé rápidamente buscar algunos algunos cineastas algunos representantes de lo que se llama el cine de autor algunos cineastas que tuvieran pensamiento y que pudieran aportar algo sobre la reflexión sobre lo que hoy es Europa me planteaba claro si existe un rapto de Europa que es el tema de la de la mesa a partir de la reflexión que hace en sus películas Roberto Rossellini y Abbas Kiarostami como ustedes saben Abbas Kiarostami ha muerto este año y quisiera que lo bueno que yo pudiera decir en esta mesa redonda se entendiera como un homenaje a un amigo mío del colegio que ya ponía un cine club que ha fallecido este año como catedrático de comunicación audiovisual y que es el más el intérprete más sagaz de Kiarostami mi amigo Alberto Elena que tiene un libro de referencia sobre Abbas Kiarostami ¿por qué elijo a estos dos autores para intentar una reflexión sobre este rapto de Europa? parece que Europa lleva mucho tiempo fuera de sí renunciando a sus valores ilustrados a su tradición cristiana a su tradición griega acumulando una inflación de problemas problemas de seguridad problemas relacionados con el terrorismo problemas también porque muchos están llamando a nuestras puertas para intentar acceder a ellas como inmigrante como como refugiado bien todos estos problemas yo creo que tenían que intentar ser analizados a través de esos dos pensadores de fin de pensamiento por supuesto que Europa está secuestrada pero con frecuencia intentamos ver los problemas de Europa en el otro en su enemigo externo en los musulmanes en los islamistas y no no realizamos una cierta autocrítica de Europa ya notaba yo algo yo notaba que este era mejor sí 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 muchas gracias vamos a intentarlo vamos a intentarlo bueno ahora lo que pasa es que si me equivoco se va a notar más bueno entonces yo creo que Roberto Rossellini hace un análisis desde desde el final de la segunda guerra mundial que es muy pertinente para hacer una cierta autocrítica de lo que somos de lo que es Europa de momento estamos muchas veces hablando de Europa como si existiera un demos europeo pero desde los euroescépticos como Dieter Grimm muy pronto a los euroescépticos recién llegados como Jürgen Habermas estamos viendo que no existe propiamente un demos europeo hemos fracasado a la hora de dar lugar a una constitución europea hemos llegado solo al nivel del tratado de la Unión Europea no existe un demos porque hay una historia política muy dividida en Europa con una reciente guerra en el centro de Europa la guerra de la antigua Yugoslavia historias políticas muy diversas y Roberto Rossellini nos aporta desde luego una reflexión muy crítica porque supone que muy pronto después de la segunda mundial hay un cierto cinismo en Europa en la trilogía de la guerra que ustedes conocen Roma, Ciudad Abierta Stromboli no, no Roma, Ciudad Abierta en la trilogía de la guerra Roma, Ciudad Abierta Alemania, Año Cero y Paisa camarada hay una lucha hay una lucha hay una resistencia y hay un cierto ecumenismo entre los personajes de esa panoplia de personajes que maneja Roberto Rossellini una panoplia de personajes de posibilidades de vida de situaciones dramáticas que Roberto Rossellini ve como si fuera el ser supremo que comprende a todos y que comprende que muchos de ellos todos estos personajes que aparecen en sus películas vuelvo a revertir en Roma, Ciudad Abierta en Paisa en Alemania Año Cero son personajes de alguna forma que él después de todo ve con ternura porque muchas veces sus vidas dependen del azar no controlan sus líneas de actuación hay un friso de humanidades en Roberto Rossellini tanto en la trilogía de la guerra como en Stromboli como en Europa 1951 como en Viaje a Italia te querés siempre en la versión española en el General de la Robert o en Fugitivos en la noche era noche en Roma bueno ahí aparece una panopla de personajes que están todos en lucha algunos son delatores de sus compañeros italianos delatores para los nazis que están ocupando Italia otros resisten con el fusil hasta encarnizadamente hasta el suicidio cuando les van a prender otros otros se buscan la vida como personas que son chicas de alterne que ganan como pueden la vida otras se han prostituido otros son ladrones pequeños ladrones que roban botas a los soldados norteamericanos en uno de los pequeños relatos de camarada de paisa pero ahí hay una lucha hay una resistencia hay un diálogo entre ingleses norteamericanos italianos muy fuerte lo que creo que Roberto Rossellini nos quiere decir es que pronto este ecumenismo este diálogo esta lucha esta resistencia se vino abajo en otras películas de Roberto Rossellini como donde está la libertad de 1952 Roberto Rossellini ya se plantea en Europa donde está la libertad en Europa donde está la libertad y como ustedes recordarán aparece un personaje que sale de la cárcel indaga en el mundo libre prueba de barbero con un grupo de bailarines tiene un desengaño amoroso porque rápidamente va a su casa familiar y se da cuenta que la chica que le gusta ya se ha casado durante el periodo en donde él estaba en la cárcel y vuelve vuelve rápidamente a la prisión que es donde él encuentra una cierta libertad que no encuentra afuera en el mundo civil se plantea un asalto o un allanamiento de un edificio público y vuelve a la prisión rápidamente hay una visión hay bastante crítica de Rossellini acerca de ese proyecto ilustrado europeo ese demos europeo con el que perdonen ustedes el chorro de agua fría se nos llena la boca se nos llena la boca de europeísmo y es muy crítico Roberto Rossellini muy crítico como es muy crítico también en su otra película Europa 1951 ahí aparece una señora que saben ustedes está interpretada por Ingrid Bergman ¿no? su esposa que es una mujer de un mundo burgués un mundo confortable un mundo de dinero de desarrollo de confort de bienestar que no hace ni caso a su hijo y pronto su hijo de alguna forma se suicida se tira por una escalera al ver que sus padres no le hacen ningún caso y esta señora tiene un momento de estelar un momento de fe en donde se da cuenta del error de no tener ningún tipo de comunicación con su hijo se da cuenta que su hijo se ha suicidado y empieza a convertirse porque hay un momento milagroso un momento de conversión en algunos de los personajes de Roberto Rossellini se convierte en una señora que decide dedicarse al pueblo que es en el que puede haber alguna esperanza no en el mundo burgués que ha configurado en nuestro mundo europeo el pueblo el pueblo ya no el pueblo ya no y empieza a hacer una serie de labores encomiásticas con aquellos que no tienen nada es fruto de una serie de fatalidades le atribuyen haber facilitado la huida de un delincuente acaba detenida luego realmente sale de la detención la dan por por loca y fácilmente rápidamente la familia burguesa la da la espalda y en fin piensa que esta señora tan heroica tan entregada al pueblo ya no es una vergüenza para la familia burguesa rápidamente hay que despacharla a un psiquiátrico a un manicomio y la familia rápidamente se entiende de ella como una una loca dice Roberto Rossellini en este mundo desarrollado del confort del bienestar del desarrollo de la industrialización de la construcción industrial tecnológica científica de Europa este momento del desarrollo desalmado quien más virtuoso es se convierte en un loco en un loco que hay que hay que atar y Roberto Rossellini se inspiró en esta película que está en crítica pronto sobre Europa fíjense que estamos hablando del año 1951 Europa 1951 se inspira en Simone Bale una filósofa que como se ven ustedes finalmente es una señora que es como una mística que en definitiva quiere tirarse en paracaídas sobre las zonas enemigas que visita la Renault y se incorpora a la cadena de producción de la Renault para conocer lo que es el mundo laboral el mundo del trabajo y encarnarse en una trabajadora y es una señora en definitiva que aporta fundamentalmente más allá de la validez de sus escritos un ejemplo moral es una heroína bueno Roberto Rossellini es un autor de pensamiento porque no solo tiene un diagnóstico sobre la fatalidad de la Europa de la posguerra que no arranca no acaba de arrancar sino que también tiene un proyecto muy sugestivo acerca de cómo podríamos rearmarnos ilustradamente para salir del desplome para salir de en fin de la caída espiritual de la despotenciación espiritual de Europa después de la Segunda Guerra Mundial tiene un pensamiento muy claro porque uno de los libros filosóficos que a él le afectan es Razón y Revolución de Marcuse pero podríamos decir que más que Razón y Revolución que ustedes recordarán que es un libro en donde se va repasando la obra de Hegel una tras una y yo recuerdo como un libro pesadote parece que es un libro más bien el libro que a él más le inspira pero es mucho muy posterior a Europa 1951 es El hombre unidimensional de Marcuse es decir ese análisis de todos los mecanismos de integración que el capitalismo desarrolla de ese dispositivo de control que el capitalismo desarrolla finalmente para domesticarnos para ser más dóciles yo con frecuencia cuando empiezo mis clases de teoría del derecho pronto señores de la edad de ustedes porque doy clase a mayores ustedes tienen una edad respetable como la mía pues no son no hay un público muy joven estamos dentro de la misma generación con alguna salvedad rápidamente enseguida dicen me siento un esclavo en la democracia que es la que vivimos y yo siempre me encojo de hombros pero ya este año me he planteado empezar diciendo bueno pues si usted se siente un esclavo mañana mismo puede desarrollar un tipo de acción de actuación para no sentirse un esclavo y para sentirse un ciudadano de momento desobedezca más no sea tan obediente no se enraice tanto disienta no se enraice tanto en ese dispositivo en el que estamos todos que Roberto Rossellini llamaba el enjambre el enjambre y que ha analizado también Giorgio Agamben ese dispositivo en el que rápidamente como formamos parte del enjambre de la colmena cuando ya queremos actuar ya somos sujetos muy dóciles desobedezca más podríamos decir compórtese más como el Sócrates de la apología de Sócrates de ese libro tan fascinante de Platón compórtese así es decir practique usted a la manera de Simone Bale Roberto Rossellini defendió esa heroicidad compórtese usted más a la manera de Simone Bale a la manera de Sócrates cuídese de sí mismo haga la cura de sí suponga ya saben ustedes que Roberto Rossellini tiene un Sócrates ¿no? un Sócrates maravilloso de 1970 suponga más bien que tiene que desatender a las cuestiones lucrativas crematísticas pecunarias a cuidar a su mujer a Jantipa a sus tres hijos y lo que debe desarrollar más bien es una cura de sí es decir una potenciación de su espiritualidad en diálogo con los otros intentando de alguna forma romper con los sofismas que se manejan que se manejan los ciudadanos dentro de la república y no tema quedarse en minoría con esa cura de sí Roberto Rossellini dice hay que defender al héroe textualmente si quieren ahora se lo leo hay que arriesgarse y no hay que aburrirse no hay que aburrirse bueno ese tipo de heroicidad es una heroicidad que es interesante en la teoría liberal siempre se ha hablado de lo supererogatorio miren ustedes no se puede obligar a los ciudadanos a que sean héroes a que se arriesguen a que disientan a que den su opinión porque esto nos llevaría a estados totalitarios estalinistas o a estados de despotismo ilustrado no se puede obligar no se puede obligar pero puede surgir de usted una cierta tenacidad en ser diferentes Roberto Rossellini lo decía muy claramente en uno de tiene dos textos dos ensayos cuando le criticaron de hacer un diagnóstico tan severo sobre Europa como una Europa despotenciada espiritualmente escribió dos ensayos uno que se llama Utopía y otro que se titula Un espíritu libre no puede ser educado como un esclavo que es una expresión de Platón y en definitiva Roberto Rossellini defiende ese tipo de heroicidad y defiende una cuestión que es muy importante en este texto que antes que el ejercicio de la libertad con los otros es el ejercicio de la libertad con uno mismo ustedes saben que muchas veces se les dice hombre métase en política participe como no se dedica a la acción política participe abiertamente bueno pues Roberto Rossellini a la manera de Sócrates pensaba que primero está la libertad con uno mismo la cura de sí el cuidado de uno mismo y a partir de la libertad con uno mismo está la libertad con los otros es decir que la participación política no es algo evidente no es una dedicación natural sino que la participación política requiere de un primero de una formación individual de un cuidado de sí de una terapia de una terapia propia y una vez que uno ha hecho esa terapia puede dedicarse a la política los errores de los políticos son muy semejantes a los errores de los ciudadanos ¿cuál es el problema? el problema es la ignorancia en definitiva cuando hay una equivocación de un político pues la equivocación tiene unos efectos unas consecuencias de escala mucho mayor porque tiene unas repercusiones sociales muy grandes mucho mayores que las de los individuos pero si ustedes ven la apología de Sócrates y no me estoy yendo de Roberto Rossellini porque tiene un Sócrates ¿no? o el Alcibiades de Platón pues en definitiva tanto el ciudadano como el político requieren de una educación de una formación para luego dedicarse a la política y la actuación política no es algo natural algo que venga dado algo que venga que sea necesario ¿no? sino que primero tiene que haber esa formación esa educación a ver perdona ah me quedan cuatro minutos bueno cuatro minutos yo creo que sí no 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 pero no pero yo me voy a tener la verdad es que no quiero pontificar pero has anunciado un homenaje que ni siquiera es esbozado sí no no pero lo voy a esbozar y luego ya yo quiero saber qué opinan ustedes dejo ahí el aguijón ¿no? socrático y ustedes luego ya se mojan ¿eh? bueno lo que sí que quería se quería comentar es que bueno hay algo del pensamiento de Roberto Rossellini que me parece muy importante para nuestros días Roberto Rossellini dice que tenemos dos cerebros la parte encefálica que es una parte interna muy dura muy resistente que responde a nuestra actividad animal y luego tenemos una parte cortical que es mucho más reciente esa parte cortical es una parte en donde está nuestra ponderación nuestro nuestro juicio racional nuestro equilibrio nuestra moderación en los periodos de crisis nos dejamos llevar por la parte interna por la parte encefálica en vez de por la parte cortical lo que debemos de ser fundamentalmente es reflexivos ahora se apela mucho a la política con sentimiento la política con sentimiento conduce al populismo y es peligrosísima si podemos hablar de una película para ilustrar esa política con sentimiento hablemos de This is England pues ahí se ve muy bien lo que es el populismo un chaval que en definitiva nadie le hace caso que todo el mundo le desprecia que es huérfano de un soldado de las Malvinas que ha muerto y este chaval que todo el mundo desprecia pues cuando conoce a un grupo de skinhead pues inmediatamente se incorpora al grupo de skinhead porque el grupo de skinhead es el primero que le empieza a valorar hasta claro que se da cuenta que el grupo de skinhead es un grupo de truanes de delincuentes y ya se encarga este joven de This is England de romper la bandera de San Jorge como una bandera de ultraderecha inglesa la bandera de San Jorge bueno entonces lo que deberíamos de ser es más reflexivos y ir a la parte encefálica de nuestro cerebro para tomar decisiones que sean decisiones ponderadas racionales ejercer lo que mi amigo también fallecido todos los amigos los mejores en fin no están aquí mi amigo Rafael del Águila llamaba el juicio el juicio político el juicio político entre extremos muchas veces el juicio político consiste en que tenemos que renunciar entre el cosmopolitismo y la seguridad ¿para qué? para ir a un punto intermedio un punto intermedio de actuación en donde se sacrifica parte del cosmopolitismo y parte de la seguridad pero los dos valores se intentan en definitiva lograr a través de un cierto equilibrio y de un cierto sacrificio del extremo de estos dos valores bueno pues esa ponderación es una ponderación importante pero fíjense yo soy muy pesimista yo creo que Platón tenía razón al suponer que para la reforma de la república había que expulsar a todos los que tuvieran más de 12 años y Rossellini también está de acuerdo conmigo yo creo que Rossellini pone toda su esperanza en aquellos niños que son los que vienen de poner bombas en Roma Ciudad Abierta que presencian el fusilamiento del cura en Roma Ciudad Abierta todos esos niños son niños muy valiosos son niños heroicos el jovencito de This is England son realmente muy valiosos esa esa infancia es una infancia muy valiosa mi hominaje consiste en intentar suponer como Rossellini que no podemos salir de la situación de desfallecimiento que padece Europa no por sus enemigos externos no por los inmigrantes sino porque padecemos un largo de décadas ¿no? un largo desfallecimiento no podemos salir de este desfallecimiento si no es a través de una política educativa una política educativa que primero tiene que estar dirigida a los niños pero no solo a los niños desde luego a los niños inmigrantes porque si esos niños inmigrantes no son rápidamente escolarizados y formados se va a perder una generación como dice la prensa ¿no? una generación de jóvenes en definitiva que no va a tener escolarización esa infancia que aparece en una película maravillosa que les aconsejo que vean si no han visto que son los hijos del barrio rojo que es más mejor se tendría que haber traducido los hijos los nacidos en el burdel es decir aquellos hijos de madres prostitutas en la India que las niñas corren riesgo grave riesgo de ser prostitutas porque vienen de bisabuela abuela madre y finalmente ellas van a ser prostitutas si no son rápidamente escolarizadas bueno esa escolarización de los nacionales como de los menores refugiados es muy urgente esa escolarización esa esa formación y Abaski Arostami Abaski Arostami es precisamente el autor que desde el Canum ya saben que Abaski Arostami es un director iraní que ha fallecido hace unos meses como mi amigo Alberto Lena su mejor intérprete que es desde el Canum que es como se llama en Irán el centro de desarrollo para niños y jóvenes intenta precisamente favorecer programas educativos para en definitiva no someter a los niños a una escolarización autoritaria sino fomentar su fantasía su imaginación y su rebeldía su disciplinamiento o acuartelamiento en los colegios bueno pues en definitiva algo habría que decir en el debate yo ya me voy a callar acerca de ese libro de dos cortos maravillosos párvulos y deberes como habría que decir algo sobre esa película maravillosa sobre la escolarización de los jóvenes en donde yo creo que puede haber alguna esperanza más que nosotros que es donde está la casa de mi amigo que es una película en donde también se indaga sobre la solidaridad de los niños que muchas veces nosotros no tenemos muchas otras películas se podrían referir al tema de la escolarización hay una que a mí me gusta mucho quizá ustedes se hayan visto que es la profesora del parvulario una película de un director hijaelita pero bueno yo creo que ya en fin por el momento debo de ceder el micrófono a mi querido amigo Javier muchas gracias por la atención gracias pues muchísimas gracias Julián bueno yo voy a hacer una intervención más bien de contrapunto al final hablaré algo de cine en realidad no tanto de cine sino de tecno cine y voy a intentar contextualizar ese concepto esa idea bien no es lo mismo es cine que tecno cine bueno entonces me voy a centrar en el título porque el título que propuso Roberto nos propuso Roberto pues es un desafío vamos para mí por lo menos de la autogrupa yo no tenía ni idea de qué iba a decir la semana pasada entonces me he leído el libro de Luis Díaz del Corral sobre el rapto de Europa que es un libro bastante infumable por cierto pero bueno tiene algunas citas interesantes y al final pues puedo decir algo en esta mesa y luego a continuación comentar y debatir bueno entonces ya que has citado a Alberto Elena que es un viejo amigo primero historiador de la ciencia primero historiador de la ciencia entonces yo no voy a hablar de cine sino de ciencia lo que siempre le gustó fue la historia del cine o sea de acuerdo pero él su profesión conforme se fue dedicando ya como profesional a la historia del cine perdimos un gran historiador de la ciencia porque Alberto era un gran historiador de la ciencia bien entonces voy a empezar para provocar un poco y abrir el diálogo no hay cine sin ciencia esto es obvio esto supongo que todo el mundo lo entiende perfectamente bien porque no hay cine sin química y no hay cine sin electricidad y como tanto la química como la electricidad pues han sido digamos son de los dos grandes inventos de la ciencia estoy pensando en las cintas en las cintas aquellas cintas enormes de cine de esto voy a hablar cuando pase a TecnoCine esas cintas han desaparecido han desaparecido ¿por qué? porque ahora el cine ya adopta otro formato un formato digital por ahí ya estoy orientándoles a lo que va a ser el TecnoCine pero antes había que como la fotografía había que revelarla yo de pequeño llegué a tener un laboratorio no de revelado de películas de cine pero sí de fotografías mientras que hoy en día pues todos tenemos nuestros pequeños vídeos Roberto esta misma mañana enseñaba con gran pasión un vídeo que acaba de hacer con su teléfono móvil él es un cineasta por lo tanto un cineasta un TecnoCineasta quiero decir con esto ya les anticipo otro concepto provocativo que voy a hablar voy a hablar de Cine 2.0 o sea el TecnoCine es Cine 2.0 o sea Cine generado por cualquier ciudadano por cualquier ciudadano cualquier usuario de las tecnologías de la información y de la comunicación bueno entonces para de todos modos enlazando con el tema de Europa entonces claro digamos voy a citar a Carl Jaspers un gran filósofo de la historia y Concha también lo es en 1949 escribió lo siguiente Carl Jaspers lo propiamente nuevo lo fundamentalmente distinto sin comparación con lo asiático lo que es plenamente peculiar de Europa extraño incluso a los griegos es tan solo la ciencia y la técnica modernas ni desde el punto de vista del arte ni de la literatura ni de la arquitectura ni de la religión ni de la guerra Europa vamos a la plaga de las guerras si en algún sitio ha habido guerras y en particular en el siglo XX pues es Europa entonces podríamos quizá caracterizar a Europa como el continente más guerrero de la historia pero tendríamos que meditarlo muy mucho comparado con África en donde hay guerras tribales absolutamente salvajes y terroríficas hoy mismo hoy en día o con las guerras chinas etcétera quiero decir que esta afirmación de Jaspers que a mí me parece válida la voy a remontar un poquito antes a Ortega y Gasset sobre quien estoy trabajando desde hace un año y en 1908 el joven Ortega y Gasset que fue un gran europeísta español o sea no puedo privarme de citar la frase memorable de Ortega de extraordinaria frase dice España es el problema y Europa la solución o sea entonces digamos parafraseando un poco la frase de Ortega que es una frase brillante y además completamente cierta y exacta entonces ahora diré que España sigue siendo el problema pero ya Europa está dejando de ser la solución o sea que voy a ser por lo tanto más pesimista que Ortega porque Ortega tenía muy clara cuál era la solución con respecto a todos los problemas gigantescos de esta cosa que se llama Estado español hoy en día entonces era claro incluso yo hace unos años pensaba también que Europa era la solución ahora ya tengo mis profundas dudas ¿por qué? porque Europa está raptada raptada y por lo tanto voy a intentar explicar quién la ha raptado y dónde está raptada porque un rapto es un rapto entonces hay que ver dónde está raptada bueno paso a citar como digo a Ortega de Gasset en 1908 él dijo que si Europa la misma idea de Jaspers pero bastantes años antes si Europa trasciende en alguna manera del tipo asiático del tipo africano lo debe a la ciencia y entonces escribe una ecuación una ecuación Europa igual a ciencia esto es bellísimo Europa igual a ciencia esto me parece una buena definición de Europa de Europa o sea puestos a caracterizar a Europa por algo luego le voy a añadir una segunda característica pero yo por lo tanto hay múltiples perspectivas como muy bien has dicho Concha tanto en Leibniz como en Ortega pero entrar en Europa e intentar caracterizar que es Europa exclusivamente desde la perspectiva de la ciencia porque es cierto que la ciencia europea ha habido ciencias en otras culturas por supuesto pero la ciencia europea pues vamos es uno de los grandes logros de la humanidad eso es así sobre todo me refiero a la ciencia desde el siglo XV-XVI o sea la ciencia moderna y también la ciencia contemporánea bueno Europa es ciencia y en 1910 dos años después Ortega perdón vuelvo a hacer la broma pero es que Ortega es muy brillante escribiendo si creemos que Europa es ciencia habremos de simbolizar a España en la inconsciencia también de acuerdo con Ortega es decir efectivamente España ha estado históricamente en la inconsciencia jamás ha cultivado la ciencia salvo pues cuatro locos los caballeritos de Azcoitia que ya en su propio nombre caballerito pues llevaban la carga la carga semántica despreciativa terrible y el mote de caballerito o sea que mientras que ser jauncho jauncho no es lo mismo que ser caballerito en este país jauncho es ser alguien mientras que ser un caballerito es un tipo socialmente despreciable bien en cualquier caso estos cuatro o cinco ilustrados que hubo aquí en el país vasco y bueno jovellanos y tres más en España en el conjunto de España pues son los pocos que han sido europeos europeos en el sentido que han cultivado la ciencia y han dedicado tiempo y esfuerzo a la ciencia mientras que la inmensa mayoría digamos de la cultura hispánica ha estado claramente ha sido anticientífica también por supuesto bueno de esto no de la tecnología hablo luego bien vuelvo a citar a Ortega Europa señores en 1910 es ciencia antes que nada porque ha aprendido se refiere a Europa que es más fecundo mejorar la ciudad que el individuo interesante idea esta Europa gracias a que ha cultivado la ciencia en este caso que no sé las ciencias sociales la politología también la filosofía la filosofía política ha leído a los clásicos ha leído la república de Platón la política de Aristóteles y muchos autores más ha aprendido que para mejorar el mundo hay la vía de mejorar al individuo que eso sin duda es una vía que hay que practicar sin duda pero Europa ha aprendido que es más fecundo mejorar la ciudad mejorar la polis que mejorar al individuo bien entonces voy a decir cuando hable de tecnociencia y de tecnociencia que va a ser a continuación voy a decir que hoy en día otra modalidad de poder que es quien ha secuestrado a Europa quien tiene secuestrada a Europa tiene claro que es más fecundo todavía transformar transformar a las personas a multitudes de personas a este enjambre es muy bello el término lo voy a adoptar este enjambre de usuarios de la televisión usuarios de las redes sociales este inmenso enjambre las multitudes como se dice ahora en donde está cosa demencial o sea que si muchos que sabe más la multitud por el hecho de ser muchos esto es algo que parece que efectivamente el hecho de que mucha gente digamos coincida en las redes sociales esto genera conocimiento o incluso sabiduría en fin diríamos voy a estar claramente opuesto a este tipo de idea y lo que si es cierto en cambio es que es fecundo en el sentido económico del término Roberto ha dicho en su introducción que hay que pensar en quien es Zeus Zeus quien raptó a Europa Europa recuerdo brevemente era una princesa fenicia en una versión siria en otra versión me interesa esta idea princesa siria ahora que hablamos tanto de los sirios entonces digamos y con razón además pero diríamos pensamos que siria no es Europa parece vamos con lo cual pero sin embargo es Europa era una princesa siria y fenicia quien en el mito europeo claro ¿por qué? porque entonces el Egeo el Egeo era la Hélade y por lo tanto digamos toda esa costa era Hélade y por lo tanto Europa entonces introdujo este matiz porque desde un punto de vista digamos histórico es claro que toda esa costa es Europa y hay una discusión muy grande si Turquía ha de entrar en Europa o no dejo el tema abierto pero subrayo el hecho de que Europa Europa digamos no es Europa desde el punto de vista actual la princesa fenicia a la que raptó Zeus como era siria o era fenicia no es propiamente europea y ahí tenemos un tema a meditar como tal bueno años después Ortega y Gasset matizó la idea juvenil esta de identificar Europa con la ciencia y repitió varias veces además por escrito habló de el mito europeo de la ciencia a mí también me parece muy brillante esta idea de Ortega es decir que Europa ha creado el gran mito de la ciencia el gran mito con lo cual digamos este optimismo un tanto procientífico porque Ortega conocía muy bien a Comte no era positivista pero conocía muy a fondo a los positivistas el Ortega joven quiero decir y entonces ya 20 años después matizó sus posturas y empezó a hablar dejó de ser tan cientifista como era joven y pasó a hablar del mito europeo de la ciencia él le cito la verdad científica es una verdad exacta pero incompleta que se integra forzosamente en otra especie de verdad última y completa aunque inexacta a la cual no habría inconveniente en llamar mito y luego viene una frase que Ortega repite luego no menos de 5 o 6 veces en sus escritos posteriores en el escrito de qué es ciencia qué es filosofía en otro posterior de qué es filosofía dice la verdad científica flota pues en mitología y la ciencia misma como totalidad es un mito el admirable mito europeo es decir que en mi interpretación por lo tanto de Segunda Ortega esto por cierto está en un artículo que es un artículo extraordinario que merece la pena leer de Ortega tremendamente provocativo se llama el origen deportivo del Estado es decir insisto en esta idea Ortega defendió en serio que es el deporte lo que genera el Estado y citando a Goethe o sea citando a Goethe quiero decir con ello voy a dejar el tema este porque me alargaría pero bueno vengo a aportar así una serie de ideas y esto de que la verdad científica flota pues en mitología y la ciencia misma como totalidad es un mito el admirable mito europeo ahora estoy citando Ortega en 1928 en 1930 otro tanto etcétera etcétera bueno entonces por lo tanto diré concluyendo esta primera parte de mi intervención es que el rapto de Europa es ante todo el rapto el robo de la ciencia europea y quien roba la ciencia europea pues está clarísimo son los Estados Unidos de América esto es obvio bien sabido y cualquiera que ha hecho historia de la ciencia lo sabe perfectamente bien exactamente igual quien roba el cine europeo pues también los Estados Unidos de América es decir que son los que de verdad generan una industria cinematográfica en Europa se genera el arte cinematográfico pero los estadounidenses ellos convierten el arte en industria entonces esto puede parecer muy mal muy criticable desde muchos puntos de vista pero es así bien entonces ¿qué sucede en el siglo XX? no me voy a alargar con esto pues que la ciencia se convierte progresivamente desde que los norteamericanos los estadounidenses perdón ganan la guerra la guerra mundial y rescatan a Europa no se olvide Europa entre tanto estaba vamos casi peor que España llevada por todos sus demonios nacionales y familiares ¿no? la guerra primera la guerra química fue terrorífica terrorífica con 200.000 muertos en una sola noche por la guerra química guerra científica o sea con armas químicas y no digamos lo que fue la segunda guerra mundial ¿no? entonces Estados Unidos rescata a Europa destruyendo eso sí media Europa y a continuación va y la reconstruye el plan Marshal ¿se acuerdan ustedes? ¿no? fue una brillante operación brillante operación en donde ahí es donde Estados Unidos digamos rescata salva entre comillas a Europa la Europa democrática la Europa antinazi pero a la vez la secuestra ¿por qué? la secuestra porque se lleva a toda la ciencia europea se la lleva y se la lleva y ahí florece o sea la ciencia europea una vez secuestrada por los Estados Unidos de América que fueron habilísimos y brillantes esto la ciencia se convierte en tecnociencia y es en lo que estamos es en lo que estamos el tecnociene del cual voy a hablar al final como ha anticipado no es más que una derivación de la tecnociencia he dicho antes que no hay ciencia sin cine pues ahora diré que no hay tecnociene que es en lo que estamos hoy en el siglo XXI queda algo de cine pero ante todo hay tecnociene y me voy a remitir a lo que ha dicho Julián a la cuestión generacional muy clara y muy obvia en esta sala de cómo ven estos niños y niñas de los que tú has hablado el cine todos por internet por supuesto todos sin excepción o por televisión claro bueno esto es tecnociene es decir la sala de cine la sala de cine esta que tanto frecuente y con tanta pasión mi querido amigo Roberto Aramayo pues esto es ya como como una cueva una cueva para para hay festivales sí pero bueno pero los festivales solo se mantienen porque hay glamour porque hay glamour y porque salen en los medios de comunicación y porque hay industria es decir si no vinieran aquí los industriales del cine si fuera un festival de cine en el sentido de sin componente industrial vamos el cine mal día Rebordino todos mis elogios para Rebordino es que es un gran un gran gestor un gran gestor ¿por qué? porque tiene clarísima la componente tecnocientífica perdón tecno cineasta de cine mal día bueno entonces yo creo que ya van entrando ustedes en el tipo de propuesta que es para el debate lo que estoy diciendo obviamente bueno entonces quiero decir con ello que no toda la ciencia es tecnociencia eso difiero yo de otros autores muy respetables como Bruno Latour tampoco todo cine es tecno cine queda cine queda cine pero pero vamos el desarrollo el crecimiento de la tecnociencia de la tecnocultura que no es lo mismo que cultura etcétera etcétera pues es cada vez más creciente bueno entonces voy a hacer en esta una segunda idea que es muy importante he dicho antes que citando a Jaspers y a Ortega que Europa es ciencia entonces voy a la segunda gran creación la segunda o primera no voy a establecer órdenes de prioridad la segunda gran creación de Europa de Europa es sin duda el capitalismo el capitalismo o sea si no quien ha creado el capitalismo Europa no cabe la menor duda no solo Gran Bretaña también Alemania el capitalismo renano pero donde ha surgido el capitalismo el capitalismo es un hijo directo de Europa de la princesa Fenicia que fueron los inventores del dinero moneda entonces y bueno y que sucede en el momento en que el capitalismo el capitalismo industrial donde se ha desarrollado en Europa en Europa el espíritu del capitalismo más bebé efectivamente vamos la moral con lo cual no me voy a extender en esta cuestión el desarrollo de la sociedad industrial es propiamente europeo y entonces las guerras industriales las armas industriales los tanques los aviones todos son armas industriales entonces la industria de la guerra la industria del cine esto es la creación europea toda ella claramente digamos como vinculada al capitalismo bien entonces voy a decir también que en este momento en cambio los Estados Unidos de América y sobre todo esto ya a partir de 1980 así como desarrollaron la tecnociencia han desarrollado el tecnocapitalismo no es lo mismo el capitalismo que el tecnocapitalismo una cosa es el capitalismo industrial se ha conocido muy bien en Europa lo hemos vivido en este país en Euskal Herria en concreto también mucho pero el tecnocapitalismo es otra cosa el ejemplo principal no me voy a extender ya no soy economista es los mercados financieros globales para que sepan ustedes lo que es el tecnocapitalismo con este ejemplo basta o sea cuando efectivamente el Lehman Brothers cae y se genera una enorme burbuja financiera o el efecto tequila muchos años antes la capacidad del tecnocapitalismo de llevarse por delante países enteros clases sociales enteras de generar palo destrucción etcétera y por supuesto de generar guerras guerras terribles como la de Siria y generar masas enormes de ciudadanos que huyen digamos que intentan volver a Europa y encima Europa les cierra claramente las puertas pues entonces esto resulta genera un cierto escepticismo como ya he dicho al principio sobre si Europa es la solución bien bueno en cualquier caso diré por lo tanto que tecnociencia es la fusión entre capitalismo ciencia y técnica por abreviar pero las tres cosas o sea ciencia y técnica por eso tecnociencia pero junto con esta modalidad del capitalismo que es un capitalismo del conocimiento bien entonces que sucede por lo tanto que este los Estados Unidos de América perdón no me refiero al gobierno de los Estados Unidos de América quien manda quien manda no es el gobierno quien piense que Obama es quien manda pues vamos está en fin que Santa Lucía le conserve la vista en cualquier caso que es el hombre más poderoso del mundo por favor por favor esto yo cada vez que lo veo esto es tecnomarketing tecnomarketing es decir es el modo de ocultar los poderes reales y auténticos que hay en la actualidad que son poderes se les puede llamar divinidades tú has preguntado Roberto ¿quién es Zeus? bueno pues Zeus efectivamente es una nueva modalidad de divinidad tú has dicho la economía yo voy a proponer directamente al tecnocapital como una de las divinidades actuales es decir es una forma de divinidad que el dinero que todos digamos ofrendamos nuestra vida nuestro tiempo todo al dinero esto no cabe la menor duda digamos los altares al dinero siguen existiendo pero hay muchísima gente que dedica toda su atención a generar capital a maximizar el capital los especuladores los brokers etcétera esta es la modalidad como digo de la nueva las nuevas divinidades Sánchez Ferlosio de quien hablábamos en la comida dijo una frase célebre y es que mientras los dioses no cambian nada ha cambiado pues es que los dioses han cambiado los dioses han cambiado y cabe hablar de tecno-dioses por insistir los dioses ya no son no es Zeus no es no es no es Pallas Atenea no es Eros sino que efectivamente son entidades abstractas no 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 son personas o sea sino que digamos son tecno-personas tecno-personas no es lo mismo que personas o tecno-divinidades que no es lo mismo que Dios dejo esto abierto en todo caso también para el diálogo bueno entonces por lo tanto quien ha raptado a Europa a Europa me refiero ahora ya vuelvo a la cultura europea al cine europeo a la ciencia europea claramente han sido las grandes empresas de los Estados Unidos de América que han desarrollado con gran éxito con éxito arrollador arrollador y en el libro de Diez del Corral siempre aparece la idea de que ambigua también está en el cuadro de Picasso en el cuadro de Picasso sobre el rapto de Europa que es una preciosidad aparece digamos Europa grande y un torito un torito y Europa tan contenta agarrada agarrada al cuerno el placer de Europa esto aparece en muchos de los cuadros que representan el rapto de Europa o sea que Europa estaba encantada de ser raptada por Zeus en varias de las representaciones entonces quiero decir con ello introduzco otra idea más que Europa la Europa está raptada está encantada de haber sido raptada por los Estados Unidos de América y esto por decirlo muy clara y muy brevemente se llama Occidente es Occidente quien ha raptado a Europa y más en concreto se llama OTAN entonces digamos y no voy a entrar tampoco en estas cuestiones pero claro diríamos no hay país europeo que no forme parte de la OTAN hay unos cuantos locos aquí en el Estado Español que quieren sacar a España de la OTAN pero no OTAN de entrada no de salida en ningún caso bueno quiero decir con ello que la princesa de Europa quiso ser raptada por Zeus pues el continente Europa el continente Europa la cultura europea la ciencia europea está encantada de haber sido raptada por las grandes empresas de los Estados Unidos de América y si todos los que somos profesores en la UPV nos ofreciera un contrato en el MIT nos iríamos corriendo Antonio salvo tú que eres una persona honesta y exactamente igual estoy hablando de Antonio Casado perdón pero Pedro Almodóvar iba corriendo a ver si le dan otro Oscar ¿no? sí, sí lo que dijo bueno pues eso y claro para eso cualquiera que intenta en un momento obtener un Oscar que es como la gran feria tecno-cineasta tecno-cinéfila se podría decir también a nivel mundial con enorme repercusión luego a continuación en la industria etcétera etcétera eso es tecno-cine es decir la capacidad de montar esa gran industria el cinemalia está bien pero es una pyme es una pyme comparado con la gran industria de Hollywood o la de Bollywood bien dejo esto por lo tanto Europa se ha dejado raptar muy gustosamente por el tecno-toro contemporáneo llámese de capital o tecno-ciencia aun cuando intenta eso sí controlar un cierto tener su cuota su cuota de beneficios en su cuota de beneficios en el momento en que el cine se convierte en mercancía la ciencia se convierte en mercancía y la cultura también se convierte en mercancía que hoy en día pues no no hay duda de que esto sucede entonces intenta digamos tener una cierta cuota de beneficios pero en realidad casi siempre son empresas norteamericanas las que gestionan de verdad los derechos de propiedad intelectual bueno a esto se le llama capitalismo del conocimiento la sociedad del conocimiento no hay yo desconozco eso es puro marketing hablar de sociedades del conocimiento capitalismo del conocimiento sí que hay y economía del conocimiento también y entonces digamos cuando hablo de conocimiento me refiero a conocimiento no sólo científico sino también artístico también cinematográfico etcétera etcétera bueno el cine por lo tanto ya termino con el cine el tecno cine es un excelente ejemplo de capitalización de un conocimiento y el propio Rossellini pues probablemente no será el más el que más películas se bajan los jóvenes por internet o sea seguro que no pero si en un momento dado se hace una buena operación de marketing etcétera pues pudiera suceder pudiera suceder bueno quiero decir con ello y por provocar un poco las salas de cine de la época industrial estos minicines porque ya las salas de cine aquellas grandes maravillosas en donde yo de niño eran unas emociones gigantescas o sea eran los grandes mitos o sea digamos si hay mitología contemporánea es el cine quien genera los grandes mitos la mitomanía es propia del mundo del cine entonces quiero decir que las grandes divinidades han sido cinematográficas y era en las salas de cine han sido sus templos sus templos donde íbamos los devotos yo ahora ya soy cada vez más agnóstico con respecto a ese tipo de templos y de prácticas religiosas con todos mis respetos para quienes hacen este tipo de prácticas digamos de culto no voy a decir religiosas de culto al cine de culto a los grandes autores y directores de cine y a las grandes actrices y a los grandes actores pero esto está no digo que haya desaparecido ya digo que todavía queda pero está desapareciendo ¿por qué? porque hoy en día están los tecno-templos los tecno-templos el fundamental el principal es YouTube ahí es donde está el cine contemporáneo el cine contemporáneo el tecno-cine está en YouTube o sea ¿perdón? en la pornografía oh bueno es que YouTube es el 80% bueno el 30% es pornografía ah sí ah pues me tienes tienes que hablar aconsejo netamente mirar buscar pornografía en YouTube o sea se desconoce lo que es el mundo actual si uno no se ha interesado y y y perfecto si le parece luego pedimos la palabra porque todo el mundo querrá intervenir no no pero bueno te dejo esto la publicidad que hay en las páginas pornográficas de YouTube mayormente en este país me refiero es de la policía armada y la guardia civil o sea que digamos para que se hagan ustedes una idea y esto es lo que sostiene el negocio esto es lo que sostiene el negocio la publicidad bien termino ya Roberto porque veo que ya me he pasado de tiempo y entonces termino como faltaba algún político ya sabes mi escaso aprecio por los políticos entonces claro desde luego lo que no hay que tener la menor esperanza la menor esperanza es en los políticos esto la menor esperanza ¿por qué? porque ya son todos todos tecnopolíticos todos todos sin excepción sin excepción entonces los tecnopolíticos son máscaras los políticos son máscaras de diseño tienen su argumentario ya previsto su gesticulación estudiada etcétera etcétera vamos tecno-cine en el sentido literal la tecnopolítica quiero decir con ello que no sólo la cultura no sólo la ciencia no sólo el cine sino también la propia política se han convertido han pasado a esta a la nube como se dice hoy en día y es ahí donde existe Europa digamos la política europea los políticos europeos están todos en la nube sólo están pendientes de su visibilización incluso los científicos concha incluso los científicos están cada vez más pendientes de ser visibles ser visibles en los sistemas de indicadores esto la visibilidad de un científico de una institución el propio rector de la UPV la visibilidad es lo que más le preocupa y además yo entiendo cualquiera que sea rector hoy en día o quien lleve cualquier institución al propio rebordinos seguro que la visibilidad del cinema al día es lo que más le preocupa y por visibilidad se entiende visibilidad en Facebook en Twitter en YouTube etcétera etcétera y se mide se mide el éxito de un festival de cine o de cualquier otro producto cultural de esta manera bien con esto alternativa a esto pues nada esto si es el último punto ya el cine de usuarios el cine 2.0 el cine 2.0 y ánimo ya ello es decir que lo que hay que hacer es como hacen los chavales los chicos y las chicas pues sacar en Flickr proyectar sus pequeños vídeos sus fotos etcétera hacer pequeñas obras de arte doméstico porque la industria del cine como tal es ya industria de tecno cine ahí no hay nada que hacer igual que exactamente los partidos políticos son empresas bien entendido empresas tecnopolíticas y entonces en fin quien se anime a estar en ello pues adelante pero serán por lo tanto los usuarios de las tecnologías de la información y de la comunicación quienes podrán rescatar a Europa o sea rescatar y bajarla de la nube pero Europa sus políticos sus cineastas sus literatos sus deportistas digamos el deporte está todo en la nube con gigantescos sueldos negocios etcétera etcétera entonces serán los usuarios si en algún momento dado toman conciencia de lo que es la nube y digamos que eso rompe por completo digamos las ideas clases de la cultura y de la política europea quienes en una cierta rebelión si llega a suceder podrán rescatar a Europa pero entre tanto los y es lo grave los representantes democráticamente elegidos de los ciudadanos europeos sin excepción de los países o regiones europeas están encantados de estar en la nube prueba de ello vean como ustedes todos los políticos sonríen todos los políticos sonríen y son nuestros representantes entonces claro sonríen ¿por qué? porque saben que sus representantes estamos también encantados y sonreímos también si no no sonreirían o sea claro ellos nos representan a nosotros entonces por lo tanto representan nuestras emociones doy por supuesto que están ustedes encantados con este estado de cosas muchas gracias gracias Javier gracias Javier por tu procaz intervención y yo quisiera me he pedido la palabra a mí mismo aunque no no levantaba el brazo claro porque ya me veía voy a resumir un poco bueno a resumir no a bueno a recordar alguna de las ideas que habéis aportado yo quisiera ser más optimista Javier o sea yo no estoy tan seguro de que Europa esté tan feliz y contenta a lomos del toro el toro era un disfraz y efectivamente para secuestrar a Europa ha habido que hacer muchos disfraces bueno muchos ministros de economía de muchos gobiernos europeos han venido ayer mismo las noticias lo recordaban de la gran banca americana y bueno pero tenían que venir con ese disfraz ¿no? y el cine ayuda ayuda a percibir eso fíjate antes decías a Estados Unidos el plan Marshall a Europa bienvenido Mr. Marshall es que hubo zonas de Europa que quedaron marginadas porque ganaron una guerra pero habían perdido otra previamente ¿no? y eso alguna vez las democracias europeas deberían perder disculpas por semejante cosa pero resulta muy instructivo bienvenido Mr. Marshall para recordar qué pasó con ese plan que pasó de paso por algunos lugares ¿no? que luego fueron algunos dictadores totalitarios legitimados ¿no? por esos Estados Unidos que habían salvado a la Europa democrática capital bueno hasta el capital de Costa Cabra yo pensaba que Julián y le invito a ello iba a hablar de un director griego en donde los héroes estos héroes apuntados por Fellini con ese Edmont tan impagable o con Jorge Selprun detrás de las bambalinas haciendo guiones pues nos demuestra ¿no? que Europa también insisto quiero insistir en esta idea ¿no? entiendo que tú has ido porcaz pero que no es una Europa seducida por arte de vivir lo que sino que ha habido que engañarla y que la contestación el disenso ha estado presente como demuestra su cine ¿no? decía Concha destacaba la pluralidad la pluralidad que yo recordaba al principio también de su riqueza multilingüe ¿no? que esto no ocurre en otras cosas Concha echaba de menos a cineastas ¿no? decía que bueno había habido secciones tenemos a Isabel Coiseta a Isabel Boyain o sea que sí lo sé lo sé he entendido lo que tú decías y creo que se puede entender lo que yo digo esas cosas van van cambiando ¿no? bueno y luego claro la industria de Hollywood Chaplin ¿dónde había nacido? Hitchcock ¿dónde había nacido? quiero decir bueno europeos los olvidados de Buñuel lo hizo en México pero ¿quién lo hizo? Buñuel ¿verdad? bueno quisiera ver si antes de pasar la palabra al público queríais comentar algo con este apresurado resumen de lo que habéis hecho bueno yo quería decir dos cosas dos cosas retomar una anécdota para comentar algo que ha dicho Concha Roldán sobre Friedland que me parece que es ilustrativo en una película sobre Friedland que se llama El círculo del destino Friedland cuenta una anécdota cuando Hilder y Goebbels vieron Metrópolis dijeron este hombre Friedland nos interesa para ponerse a la cabeza de la industria alemana como aparato de propaganda llamaron a Friedland Friedland recuerda que habló con un conserje en la puerta de un edificio alemán recorrió todo un largo pasillo donde le dijo el conserje mire en ese despacho está Goebbels y Hitler la cancillería entró y entonces le dijeron rápidamente miren ustedes nosotros queremos que usted se ponga a la cabeza de la industria alemana del cine y tal tenemos grandes planes para usted no se preocupe usted ha podido descapitalizar al cine alemán con Metrópolis una película de tan alto presupuesto ha arruinado la industria cinematográfica alemana pero hay mucho dinero para usted y entonces Friedland le dijo pero bueno hay un problema ustedes no saben que yo soy judío y entonces Goebbels y Hitler le dijeron bueno por eso no se preocupe nosotros somos los que decidimos quién es judío entonces él no se exilió él vio rápidamente que al día siguiente tenía que hacer las maletas y marcharse y dejar a su mujer en la vieja Europa siempre mantuvo que la mujer no podía ser nazi fue una nazi redomada porque había sido la guionista del vampiro de Düsseldorf y una mujer que idea el vampiro de Düsseldorf no podía ser nazi bueno hace gracia viendo a otros nazis como Heisenberg o como Heidegger bueno entonces Friedland se marchó como ustedes saben a Hollywood y en ese documental se muestra como Friedland vino tremendamente decepcionado de la industria norteamericana del cine y realmente a él le gustaba el vampiro de Düsseldorf una película que había hecho en Europa efectivamente hay un secuestro del cine europeo por la industria de Hollywood pero en toda Europa ha habido un cine de autor hecho con bajo presupuesto claramente con bajo presupuesto porque efectivamente cuanto más ciencia y tecnología hay en el cine el presupuesto más se dispara y la libertad del creador en el cine es cada vez menor entonces tanto Buñuel como Rossellini eran muy conscientes de que había que hacer un cine de bajo presupuesto para mantener la libertad con ideas con ideas y eso se ha mantenido en Europa eso se ha mantenido en Europa claro ahora vemos que no solo por las redes sociales Youtube etcétera de luego si no hay ninguna esperanza en los jóvenes abandonemos toda esperanza es decir como en el dicho este de la divina comedia abandona toda esperanza es el dicho que ilumina el camino del infierno en la divina comedia abandona toda esperanza en la chat y toda esperanza y toda esperanza bueno pues si no hay esperanza en los jóvenes porque van a estar continuamente pues mandándose pequeños vídeos etcétera yo ya abandono toda esperanza porque no tengo esperanza en los mayores francamente perdonen estas notas de pesumismo no tengo ninguna esperanza ni en mí ni en los mayores sin embargo sin embargo sin embargo no no sin embargo yo sí que sí creo que sigue habiendo en Europa en Europa sigue habiendo un cine de autor como el de Marco Tulio Giordana en Italia o el de Costa Gavras dos películas a comentar de Marco Tulio Giordana cuando has nacido ya no hay lugar donde esconderse que es una película sobre el problema de la inmigración cuando has nacido ya no hay lugar donde esconderse es la traducción de un hombre africano de un cuidador que está en un campo de internamiento para refugiados en la película hay un africano que hace las labores un poco de intermediación con los allí residentes y la traducción de ese nombre africano es cuando has nacido ya no hay lugar donde esconderse que es el nombre de la película bueno si uno compara cuando ha nacido uno ya no hay lugar donde esconderse con entre amigos son dos viajes de dos de burgueses en una en barcos la diferencia es que entre amigos en realidad es un es un un viaje de recreo en donde los amigos son unos absolutos inútiles que en definitiva están dispuestos incluso a sacrificar a la tripulación subalterna que son personas llanas personas llanas y son unos inútiles que acaban a la deriva pero bueno se han reído mucho en el viaje mientras que en cuando uno ha nacido ya no hay donde esconderse se encuentra con que hay un viaje de recreo de unos burgueses y casualmente se produce un accidente el niño el hijo que va en el barco con unos hombres con su padre y con un amigo se cae a la deriva y entonces empiezan a naufragar y quienes la rescatan es una patera es una patera y entonces el niño burgués tiene acceso realmente al mundo de los refugiados y en definitiva bueno pues salen a flote los refugiados llegan a un campo de internamiento y entonces rápidamente se plantea un problema que es acuciante para Europa quien es menor y puede quedarse en suelo europeo y quien es mayor de edad y hay que hacer rápidamente unas pruebas biológicas para determinar si uno de los personajes de esa película es mayor o es menor de edad bueno y entonces rápidamente es decir es una pareja de niños rumanos una tiene es menor de edad claramente pero el otro ya tiene 18 años y ya tiene que ser expulsado esa parejita que en principio parecen hermanos aunque en la película no queda claro si son hermanos o no se rompe porque a ella la admiten en territorio europeo mientras que a él le van a expulsar bueno realmente el chico parece que acaba en la delincuencia en Europa porque escapa del refugio y la chica acaba en la prostitución infantil bueno no el caso es que lo que quiero decirles yo también quiero hablar sí pero lo que quiero lo que quiero decirles lo que quiero decirles es que lo que quiero decirles es que hay un cine que puede ser triste que no es un cine de divertimento que no es un cine que es un cine que muestra cómo vive la gente y es el cine verdadero y es el cine que nosotros tenemos que ver ese es el cine de autor que es muy parecido al cine de Costa Gabras en otra película muy importante también para analizar el tema de la inmigración que es Edén al oeste en definitiva Edén al oeste es el calvario de un inmigrante fíjate Julián que el capital de Costa Gabras aquí en décima al día solo ganó un premio de la asociación de donantes de sangre tiene su miga tiene su miga que no se me olvide lo que quiero decir porque es que estás yendo por una deriva que como la del niño que se cayó no y luego quiero decir una cosa no estoy de acuerdo vamos a ver no podemos ser tan pesimistas de pensar que los políticos no sirven para nada estoy de acuerdo con el viejo Seneca de que nosotros podemos filosofar y dedicarnos a la ciencia a la técnica al pensamiento porque hay políticos si nosotros nos metemos en la política como dice Seneca en las cartas a Lucilius la combustión es inmediata nos quemamos al momento pero hay unos señores que se dedican a las cuestiones públicas que deberían leerse las cibiades de Platón antes de empezar a dedicarse a la política y que con esa educación nos libran a nosotros de dedicarnos a ese asunto bueno voy a Europa voy a Europa y ahora yo voy a hablar a ver si no hago un monólogo tan largo pero quiero ir porque aquí ha habido muchas provocaciones bueno por poner solo un matiz que yo no he querido contar toda la historia de Lang pero claro con Thea von Harburg claro yo se divorcia y hay quien dice que el antisemitismo de ella tiene que ver también es una cosa de diván de psicoanalista que tiene que ver con el divorcio por cierto que se termina suicidando ella bueno eso por y recordamos claro de este en una ciudad busca un asesino el vampiro de Düsseldorf a este Peter Lorre que lo pero bueno yo no quería ir por esa deriva sino ir a la provocación de Javier de Europa a ver Europa raptada pero ¿quién es Europa? ¿qué parte? o sea todos están raptados o sea la ciencia europea bueno entonces yo quería hacer un apunte me parece muy bien lo del cine 2.0 pero claro yo quiero hacer lanzar digamos romper una lanza por el cine y el cine de resistencia porque por una parte está muy bien esa vuelta al origen del cine porque el origen del cine eran pequeños cortos si recordáis entonces esos pequeños cortos es los que se están haciendo ahora digamos de forma naif ¿no? esa es una parte quizá algo que tiene que seguir cultivándose pero no en detrimento de ese cine que tiene que ver con un conocimiento con una técnica y yo me estaba acordando todo el tiempo de una película que quise mencionar antes una película rusa de los años el 1928 el hombre de la cámara de Berto no sé si lo recordáis o sea como el hombre de la cámara que está filmando y mostrando esa técnica y que me recordaba por ligarlo también con el tema de la ciencia la importancia que la arquitectura por ejemplo tuvo en el cine de los años 20 Fritz Lang es arquitecto hay otros autores que también son arquitectos o tienen que ver con la arquitectura y una película como el gabinete del doctor Cagliari por ejemplo hace también hincapié en esa importancia de la gráfica a ver menciono esto porque igual que en ese momento tuvo digamos esa vinculación con otras determinadas disciplinas podemos llamar científicas bueno pues igual ahora digamos hay un aspecto del cine que tiene que ver más con la técnica que con el capital que es lo que igual se puede o se intenta promover si tuvieran oído perdón la academia de del cine o las distintas academias o muchos cineastas o pues bueno entonces bueno por atender un poco a esa provocación y ahora no digo más ahora como en la película de Woody Allen los espectadores deberían poder decir algo lo único les invitaría que fueran intervenciones cortas para que pudiera participar el el mayor número de personas posible usted creo que quería decir algo ¿no? es que he llegado tarde y no sé la primera parte igual con mi intervención lo que haría y muchas gracias por estar aquí los cuatro y más gente con mi intervención lo único que haría sería remarcar lo anterior pero ¿nos puede hablar un poco del posformismo o el formismo? esa es la primera pregunta de momento y la segunda la tengo que estudiar no, no, yo no puedo ¿cómo voy a hablar del posformismo? no, no ha quedado avanzada Javier la pregunta ¿hay alguna persona que quiera que quiera intervenir? por favor no tantas la segunda la segunda pregunta a ver si se pues el micrófono por favor gracias ¿pero que es el posformismo o el conformismo? posformismo posformismo es lo que va después de la forma ya sabemos algo si luego yo hablo de los proyectos si por favor ahí atrás en la última fila bueno me atrevo a hablar en esta en esta conferencia he estado escuchando atentamente a todos me parecen algunas cosas muy interesantes las grandes aportaciones de Europa que han sido la cultura el capitalismo la ciencia pero quizá pienso que la gran aportación no magnífica pero excelente aportación de Europa lo que sería al mundo es el disenso el disenso por eso yo me permitiría disentir amablemente con ustedes porque creo que el disenso y además relacionándolo con el cine el gran cine europeo del que hablaban creo que es cine de disenso donde aparecen situaciones personas circunstancias donde alguien disiente es un poco quizá a modo de metáfora el mejor es Melville Bartlett el bienescribiente preferiría no hacerlo esa idea de preferiría no hacerlo o disentir amablemente cordialmente o cruelmente con el mundo yo creo que sería la gran aportación o la pequeña aportación de Europa al mundo que todavía creo que no ha sido rastrado del todo porque si el capitalismo o el tecnocapitalismo que decía el señor Echeverría es auténtico capitalismo o tecnocapitalismo es el que permite el disenso incluso se podría decir que hasta lo fomenta hasta cierto nivel claro está porque el disenso lo que hace a veces es confirmar la fuerza del que decían que es el que manda o el que domina porque si el mundo es absolutamente monocordo y monocromo resultaría sospechoso un pequeño disenso siempre es aceptable interesante y además nos confirma porque nos identificamos a veces con él y decimos que bien estamos este mundo es perfecto Europa es maravillosa simplemente gracias no he acabado de entender si el disenso es bueno o malo pero no voy a disentir de que el disenso sea bueno por una vez en eso estamos de acuerdo hola yo simplemente era una cosa que quería comentar con Concha Roldán que al principio de la vamos de la conferencia has comentado algo sobre la mujer tanto como en dirección y luego has hablado de las mujeres en el tono subliminal de que bueno que a veces han dirigido pero por detrás yo creo que eso hoy en día todavía sigue existiendo o sea que han pasado muchos años y bueno yo lo digo porque quiero llevar a cabo un corto que se llama El acomodador me está costando mucho llevarlo a cabo y creo que bueno pues una de las partes es que sinceramente igual si fuese hombre hubiese sido diferente entonces sí me gustaría saber un poco más lo que piensas en el tema de la mujer como o sea ese tema al principio me parecía muy interesante bueno voy a muchas gracias por la pregunta y quería decir algo sobre el disenso también porque una de las cosas en las que yo he insistido en mi intervención era en el tema de la resistencia o sea yo vinculo bastante el tema que usted ha puesto sobre la mesa del disenso justo con el tema de la resistencia y la crítica en ese momento europeo justamente para oponerse a la censura a la censura que se está llevando aquí a la censura que se está llevando en América con todo el macartismo todas las películas que se están haciendo y que luego llegan diez años después en los años 40 llegan en los años 50 a Europa y toda esa crítica que se está haciendo por ejemplo al nazismo pues aparecen esas películas cortadas que hemos visto muchas veces que no entiendes nada porque han quitado a los nazis con uniforme y no entiendes de que va de que va la película bueno eso por apuntar que yo me había yo era esa si la he entendido bien era en esa línea en la que yo apuntaba con lo de la resistencia o la forma de hacer otro cine y con respecto al tema de la mujer que no he abundado mucho yo estoy totalmente de acuerdo Roberto ha mencionado a una cineasta a Cosette pero bueno hay algunas pero es verdad que cuesta mucho que llegue muchísimo más a una mujer llegar a ocupar un puesto en el mundo del cine bueno nuestra buena amiga Pilar Aguilar que es además aparte de sobre todo teórica de cine ha escrito mucho desmontando justo todo esto y mostrando como es así bueno yo creo que todo tiene que ver con algo de lo que yo he hablado en otros foros que se remonta a nuestro querido amigo Aristóteles y Atláteres que hablaban de la inferioridad o sea de la inferioridad de la mujer o sea esa inferioridad esa consideración como inferior es lo que ha llevado a la exclusión de no solo de en el mundo del cine o sea en la filosofía es lo mismo o sea cada vez somos más las que hacemos filosofía pero seguimos sin estar en las historias de la filosofía o sea bueno ahora está Hanar y a veces Simone Weil también aparece pero quiero decir que es claramente por esta idea de que hasta bien avanzado el siglo XVII circulaba por Europa un anónimo en el que se cuestionaba si las mujeres eran seres humanos entonces de esta como dice el refrán de aquellos barros vinieron estos lodos entonces esa es digamos la parte que cuesta más digamos romper romper la barrera podríamos hablar mucho tiempo pero yo no sé si he pensado bien pero está escrito Aristóteles no matizó al exclamar al exclamar al exclamar el arte imita la realidad el arte es una realidad que no queremos apreciar más que en el magnetismo o en el cine porque no está miedo al cine y pagamos por el cine y esas cosas Sí Aristóteles en el punto este al que yo me estoy refiriendo tenía una teoría sobre los humores entonces digamos que los varones que luego derivó en lo que es lo sublime que nuestro amigo Kant que Roberto conoce también abundó en ello la idea de lo sublime mientras que del lado de la mujer digamos quedó el aspecto de lo bello que por una parte era necesario pero era inferior pero bueno yo sigo pensando que quizá con esta tecnociencia que nos recordaba Javier Echeverría antes hablaba yo del canal arte bueno ahí no solo se ponen películas hay documentales hay cortos sigo pensando que el cine en cualquiera de sus formatos ya sea clásico o moderno podría ayudar podría ayudar para encontrar esa identidad europea que está secuestrada por malas artes y con disfraces por ese Zeus de unos intereses financieros que no parecen interesarnos y si no hubiera más palabras que dar bueno antes de de que si alguien quiere hablar quiero recordar que mañana a la misma hora a las siete tendríamos la mesa de firmar la guerra firmar la paz que se lo digo al revés lo cual no estaría mal y en cambio el miércoles la sesión sobre la música tendría lugar a las seis porque a las siete y media tendríamos a Alberto Iglesias que presenta archipiélago una antología de sus bandas de sus premiadas bandas sonoras no sé si alguien quiere decir algo más yo lo que les recomendaría es que fueran al cine para hacer Europa o para ponerse de buen humor o para lo que quieran y que bajen de las nubes y que bajen de las nubes bueno no sé esto no está pasando a la nube o sea que aunque está está siendo grabado está siendo grabado y no no sé yo si no acabaremos en la nube nosotros también en estos dos diálogos bueno no pero sí quiero responder muy brevemente a lo del conformismo digamos el inconformismo y el disenso también sin duda son altamente elogiables y es uno de los grandes avances filosóficos el imperativo del disenso por citar a Javier Muguerza que también escribió la razón sin esperanza yo estoy estoy a favor de la razón sin esperanza frente a blog no me cabe la fíjate que Javier Muguerza fue un gran lector de blog pero sin embargo se atrevió a escribir un libro la razón sin esperanza una razón no tiene por qué estar basada ni en creencias ni en esperanza ni mucho menos en la fe en la fe en el progreso bien bien bueno está bien oye disintió de sí mismo disintió de sí mismo eso es la libertad pero por lo tanto el inconformismo es altamente elogiable yo mismo intentaba hacer un discurso digamos atípico provocador es una forma de disentir o sea incluso les he provocado un poco diciendo que cultivan ustedes unos cultos unos cultos así esotéricos y van a lugares insólitos como son estas salas de cine no sé si les habrá gustado o no pero vamos sí quiero decir también por responder al señor que intervino al fondo que hoy en día cuando el disenso se convierte en espectáculo en mercancía y en negocio y esto lo vemos en todos los programas de televisión de debate político hay expertos en el disenso y están los telespectadores felices y contentos felices y contentos insultando bien entendido a unos y a otros de los contertulios pero esto suscita emociones y por lo tanto como suscita emociones uno ya ha hecho la cena la comida y se va uno feliz y contento indignado ratificado en sus convicciones quiero decir que el disenso mismo se puede convertir en mercancía y entonces lo llamaría y discúlpeme usted tecnodisenso pero siempre con artimañas siempre con artimañas el toro era un disfraz es que he relacionado aquello de la razón con la función de la razón del señor Edwitt Regial no sé si conocen aquello de que todas las cosas operan en el límite en los suburbios geopolíticos bueno eso es cosa mía lo último bueno no sé si te ha levantado la mano una cosita una cosa sí a ver Julián bueno hombre yo creo que sí que hemos dicho contestando al señor del final sí que hemos dicho algo de la resistencia y del disenso estábamos criticando un poco esa cultura del enjambre es decir en donde todos estamos agrupados como una red de informaciones de una red cultural sí que hay esto pero hay una cuestión que yo creo que para analizar Europa y el cine es importante decir si no hay más disenso y no hay más discrepancia es que porque vivimos en un mundo del confort del bienestar cuando no del miserabilismo también porque están esas dos partes que están reflejadas yo creo que también en una película que también es importante señalar para hablar de Europa que es el espíritu del 45 de Ken Lodge es decir hemos hablado del populismo bueno hablemos también del neoliberalismo es decir ha cundido la idea del sujeto europeo como empleado de sí mismo es decir un individuo que tiene que estar constantemente adecuándose al mercado tiene que estar siempre dispuesto a lo que le pidan tiene que estar continuamente informándose educándose formándose en situación de disponibilidad y además tiene que afrontar los seguros médicos de paro etcétera etcétera porque ya el estado social no se los costea claro si predomina ese individuo empleado de sí mismo el individuo empresario de sí mismo que siempre tiene que estar continuamente formándose empresarialmente laboralmente lo que no se da es el individuo ocioso que sabe emplear su tiempo culturalmente y hacer esa cura de sí ese cuidado de sí para en definitiva reforzarse y vigorizarse espiritualmente porque el problema no son tampoco solo los políticos somos nosotros los ciudadanos es decir yo mi trabajo yo cuando me puse a escribir sobre esto escribí 30 páginas para esta pequeña intervención muy prolijas y lo astitulé mientras no cambien los hombres nada ha cambiado mientras no cambien los dioses nada ha cambiado es decir hay que ir más al cine está claro si por favor y ya cerramos por alusiones no por alusiones no pero está claro que me he expresado fatal cuando he dicho que además de las grandes aportaciones como era el capital o la ciencia o la cultura que ha hecho Europa al resto del mundo decía que una magnífica aportación era el disenso veo que el señor moderador pregunta no ha quedado claro si es algo bueno o malo si digo que es magnífico se supone que es algo muy positivo y yo mismo cuando he hablado del disenso y lo relacionado con el cine cuando hablaban al principio sobre todo de qué características o cualidades tiene el cine europeo frente a otro tipo de cines o el cine de los mayors de las grandes industrias americanas hablaba del disenso como forma de hacer cine como historia como personaje como contenido y luego yo mismo he añadido que el disenso si el capital es auténtico capital o el tecno capital no solamente tolera el disenso sino que incluso lo fomenta por eso cuando el señor Echeverría no sé si me ha corregido matizado cuando diciendo que hay un tecno disenso está claro yo me refiero al disenso que el propio capitalismo o tecno capitalismo no solamente tolera sino fomenta para hacernos ver a todos que este es el mejor mundo posible que vivimos en un mundo que vivimos en una auténtica democracia ese es otro tema que no toca hoy y bueno y agradezco también que al final me haya convertido casi como un foco de debate porque todo el mundo se refiría al señor del fondo yo soy el señor del fondo gracias bueno yo estaría de acuerdo con lo de que el disenso es una cosa muy buena no voy a disentir de esto por tanto y quería insistir en la idea de que si Europa está raptada es con malas artes y que para para que estas artes queden desdibujadas conviene ir al cine para ver buenas películas ya sean europeas o de otra naturaleza gracias y hasta mañana